... ...gracias por venir a todos, hoy nos convoca la Cofladía Jesús Caído... ...cuyo hermano mayor tenemos aquí, porque queremos tener un reconocimiento... ...a las unidades, tanto de las Fuerzas Armadas... ...como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado... ...que contribuyeron con su esfuerzo y su trabajo enorme... ...durante casi 100 días en la denominada Operación Balmis... ...así la denominó el Ministerio de Defensa... ...con múltiples actuaciones que ahora se darán a conocer de manera breve... ...no detallada, como es natural, y es un día de agradecimiento... ...no solamente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado... ...y a las Fuerzas Armadas, sino también al Hospital General de Valdepeñas... ...por su contribución igualmente, y ahí queremos en ese hospital... ...pues reflejar lo que también hicieron colectivos, asociaciones, hermandades... ...comunidades de vecinos, ayuntamientos, en fin, todos... ...ahí va todos encuadrados dentro del mismo... ...y lógicamente pues a Tenovis, la persona de Raúl Javier Martínez... ...que es el jefe del director de planta, agradecerles también su colaboración... ...como siempre, y ya os dejamos con el señor alcalde. Bueno, en esta ocasión, como en tantas otras, ya no estoy nada que parar la foto... ...afortunadamente, pero en esta ocasión es una foto agradable... ...porque muy posiblemente cuando se cuente la verdad de los gritos y los silencios... ...posiblemente en los silencios no van a salir nunca a la luz... ...y durante esos 100 días hubo una cantidad de servidores públicos... ...que anónimamente, no lo era para ellos, pero sí para el resto... ...pues estuvieron trabajando porque los demás siguiéramos estando en pie, ¿no? Es obvio que cuando estamos en nuestras casas, cuando dormimos tranquilamente... ...cuando vivimos en un país con un índice de criminalidad bajísimo... ...cuando con los acontecimientos que están pasando ahora mismo en Europa... ...estamos viendo cómo David puede obligar a Goliat, gracias al armamento... ...que se le ha facilitado y que los países que se lo facilitan... ...lo tienen con un carácter defensivo y desafortunadamente hay que hacer un uso atacante... ...todo eso y detrás de todo eso hay muchas horas de silencio... ...hay muchas horas de soledades, hay muchas horas de esfuerzo... ...hay muchas horas de sacrificio y hay muchas familias abandonadas, entre comillas... ...por el servicio que prestan los titulares de esas familias, sean hombres y mujeres... ...en pos del conjunto de la sociedad. Así es que felicito a la cofradía por la idea que ha tenido... ...la colaboración de Tecnovit, a las fuerzas de seguridad del Estado... ...al ejército que aquí nos representa el general... ...y como ciudadano, aunque yo también tuve mis horas de insomnio, créanmelo... ...pero como ciudadano tengo que agradecerle que incluso a las dos de la mañana... ...algunas unidades de las fuerzas del Estado, en este caso del ejército de tierra... ...llamaban porque venían a desinfectar a las seis de la mañana... ...las residencias de Valdepeñas. Contar esto ahora posiblemente no pase del anecdotario... ...y quien lo esté escuchando caiga en la cuenta de... ...ah, ¿sigo vivo por mí o sigo vivo porque otros pusieron el pie en el frente... ...para que a mí no me llegara? Yo me gustaría que hiciera esa reflexión... ...y ahora que vivimos también en una sociedad crítica, que está bien que lo sea... ...en la que cuestionamos tantos valores o se cuestiona al ejército... ...por entender que el ejército solo es atacante y quizá porque este país en su... ...memoria más reciente tiene acontecimientos en el que una educación no bien dada... ...de alguna manera fiscalizó el ejército como el represor de un pueblo... ...tenemos que darles las gracias de que hoy somos libres gracias a que ellos estuvieron ayer y hoy... ...y haber conseguido eso y haber tenido hombres y mujeres con lealtad... ...que con respeto a la constitución ponen el pie en tierra para que los demás ninquemos la rodilla... ...yo hay algo que pongo en valor y es la resiliencia que tienen... ...de vivir extraídos a las críticas peyorativas que desde algunos sectores se les hacen... ...sabiendo que la inmensa mayoría solamente tenemos en general una palabra... ...para poderles demostrar la gratitud, lástima que la palabra a fuerza de usarla... ...posiblemente haya perdido su valor emocional y etimológico que es gracias. Para nosotros es un placer estar aquí en este acto... ...en primer lugar agradecer a la cofradía que nos... ...que cuente con nosotros, con Ternovit... ...yo creo que es un acto muy importante para la ciudad... ...quiero en primer lugar pues bueno disculpar la ausencia de nuestro... ...director de nuestro presidente ejecutivo, don Luis Urnels... ...que no ha podido acompañarnos hoy... ...y por supuesto agradecer a la cofradía y agradecer a todos los... ...miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas... ...su presencia en este importante acto. El general Carlos Palacios fue el jefe de la operación Balmis en el Egipto de Tierra. Sí, bueno, como bien ha dicho el alcalde, la lucha contra la pandemia fue una lucha de todos... ...no, de todos, de todos los sectores. La primera línea de fuego la tuvieron los, sin duda, la sanidad, ¿no? Todos los hospitales, centros de salud, la labor tan tremenda que hicieron... ...en ayudar a los enfermos, en ayudar a la gente que estaba infectada con el virus. Nosotros desde las Fuerzas Armadas, pues pusimos un grano de arena más. O sea, pusimos nuestras capacidades al servicio de la sociedad, desplegamos en todo el territorio nacional... ...y ayudamos en todo lo que pudimos para minimizar los efectos de la terrible pandemia. Pero insisto, como un grano de arena más, porque hubo muchísimos sectores, funcionarios públicos... ...protección civil, todo tipo de gente que se echó a la calle, gente en las gasolineras, en los supermercados... ...que a pesar del miedo al contagio, siguió en su puesto de trabajo para que España siguiera viviendo... ...sobre todo satisfaciendo las necesidades básicas, ¿no? Nosotros ayudamos en lo que pudimos, porque para eso estamos. No nos verán por las calles normalmente, estaremos en los cuarteles o haciendo instrucción. Pero las Fuerzas Armadas estaremos siempre allí, siempre que España lo necesite. Como ocurrió con la operación Balmes. Muchas gracias. Buenas noches a todos, tardes noches. Vamos a comenzar cológicamente al señor Teniente Coronel, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real... ...al comandante militar de la provincia y jefe del batallón de helicópteros... ...a la representación de Tecnoviz, que en este caso intervendrá José Manuel Patón como director de producción. A los oficiales generales, señor Teniente General... Señor jefe superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha, don Javier Pérez, también recientemente nombrado. Enhorabuena. Coroneles, segundo jefe de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha, jefe del acuartelamiento aéreo de Getafe... ...coronel jefe de la base aérea de Albacete, coronel jefe del Regimiento y Memoría del Rey Nº 1... ...coronel también de Asuntos de la Guardia Civil y mandos de la zona, familia de la Ripa Martínez y la Ripa Blanco. Jefe de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha... ...coronel jefe del acuartelamiento aéreo de Getafe-La Mancha. jefe de la Guardia Civil en justp pieces de la base aéreo de Welch... ..., en este caso es el caso de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha. ... Gracias por ver el video.